La Policía Nacional apresó a un hombre acusado de herir de bala a otro para presuntamente despojarlo de una motocicleta en esta ciudad. Alexander Rodríguez García, alias Alex Tatuaje, de 24 años de edad, fue capturado mediante orden de arresto para ser sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Ellos venían a verme, yo no he oído a nadie, nunca he dado un tiro a nadie, ni uso armas tampoco. ¿Te acusan de que para cometer esto fue un atraco que cometiste? No, no, yo no tengo necesidad de robar, yo trabajo, yo hago mis tatuajes, todo el mundo lo sabe, a mí me conocen, no tengo necesidad de robar, ¿qué van a robar acá? ¿Un motor? ¿Un celular? Entonces, ¿por qué tú piensas que te están involucrando en esto? No sé, yo salí de un pronto, hay queimado, y me agarraron a mi... por las cédulas, pues, que me traían, que no las tenían, y ahora di que esto... ¿Tienes antecedentes? No. ¿Eres inocente? Claro, yo no he hecho nada, ni tengo ningún vínculo con nadie, no me cobro con nadie, no estoy en nada, en un celular, y más nada, nada. ¿Eres inocente para esto? ¿Para ti? Eso es bueno. ¿De qué es para ti? Y porque no me buscaban nunca, ni me veían la policía, ni porque no me buscaban, ni nada. ¿Entonces por qué tú crees que te vinculan en esto? No sé, pues, aquí ahora. ¿Dónde tú estabas en ese momento? ¿En qué momento? ¿En el momento en que pasó ese trago que te vincularon? Bueno, que yo no sé ni de qué es, tú sabes, ni cuándo fue, ni nada. Ya, al entonces estaría inocente, ¿verdad? Claro, un 100%. ¿Pero qué sale? Ya, no entiendes, no digo. La gente lo sabe, la gente me conoce, que yo lo que hago tatuaje, yo no tengo problema con nada, ni a lo robando, ni nada, la gente lo sabe. ¿Con nombre completo? Para NTN, Ileana Durán.